Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Apocalypse. Esto es en vivo. Y me dice mi amiga de que tuvo la suerte de verlos en su antepenúltimo concierto, antes de que se disolvieran estos chicos. Un apunte que me hace mi amiga L. Ayacachi es que Sui, el vocalista, peca un poco con los coros. Mucha gente cree que no canta en vivo porque pone sus coros de fondo muy altos. Pero sí canta en vivo. No sé por qué siempre tuvo que poner sus coros atrás tan altos si es muy buen vocalista, me dice ella. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. A ver, ¿qué onda esta banda que estuve mirando acá un poco en internet? Es una banda que se fundó en 2008 y que tiene como géneros power metal, metal sinfónico y metal gótico dentro de lo que sería un estilo Visual K. Y sus miembros son los siguientes. En voz, como ya dije, está Sui. En guitarras están Misery y Shikage. Tenemos dos guitarristas. En el bajo está Yoga. Y en batería, Yushi. Vamos entonces con la reacción a los chicos de Megaromanía y la canción Apocalypse. Veamos qué tal aquí Sui, el vocalista. A ver, ¿qué onda con los coros altos? Los coros pregrabados. Estamos muy bien. ¡Ya могу, ¿qué onda? ¡Ayújatelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un mundo aparte Pero me gusta el sonido de la banda Una parte muy melódica Al principio con una parte muy Al estilo power metal Pero aún una parte melódica y bien Bien estructurada Me ha gustado hasta ahora el sonido de la banda ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 Voy al estilo bicho al Kato la verdad El sonido, me refiero más que nada al sonido Porque a lo mejor suena muy descabellado Pero hay mucho de pop también acá Hay como pop, hay metal, un poco de rock Como que de todo un poco Y además agregan pequeñas pinceladas de otros géneros Como de black metal y cosas así Arreglos que también son propios del metal, del power metal Y que obviamente nos demuestra que el visual Kato Es un género musical que se podría explicar Como el resultado de muchas vertientes, de muchos géneros Y la verdad que ya escuchando varias bandas de visual Kato Puedo hacer como una relación entre estas bandas Como diferenciarlas de todas ellas Del resto de la música Porque tienen como un sonido característico Voy de poco ya viéndole como la esencia De lo que es la música de visual Kato ¡Suscríbete! 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 Me gustó la banda Tiene un sonido característico Como que yo lo asocio ya al bicho Al que hay en cuanto al sonido Lo acabo de decir Y lo otro que quería decir Sobre el video Y sobre las voces Es que seguramente Se presta para la confusión Porque puede que estén las voces dobladas Y esto se hace mucho En el mundo de la música No solo en Japón Sino que en todo el mundo La mayoría de las bandas Cuando editan sus videos O sea de banda y de cantantes también Ojo Editan sus conciertos en vivo Muchas veces Hacen nuevamente la línea vocal La graban de nuevo Para que se escuche perfecta Incluso muchas veces También hacen de nuevo Alguna línea de algún instrumento Que no se haya escuchado bien en la mezcla O por otro lado También eligen la mejor toma en vivo De alguna gira Para acoplarla a un video en particular Pero Si me resultó curioso Escuchar todas las voces Del amigo Sui Al mismo volumen Y muchas voces al unísono Y Pero de todas formas Es un estilo Es un estilo de la banda Una banda que tiene Una banda que bebe de muchas vertientes En cuanto a sonido se refiere Porque en cuanto a imagen Bueno Salta a la vista La imagen visual que hay de la banda Y un grupo interesante Megaromanía Con la nación Apocalypse Mira no me hayas fijado en esto Last Live Este es el último concierto De los chicos Antes de la De su disolución Mira tú Con mayor razón Tiene que estar muy bien producido Un evento como este Porque Queda para la posteridad Como el último concierto De Megaromanía Le agradezco A mi gran amiga Elia Yacachi Por la recomendación Y el apoyo Y nos veremos En una siguiente reacción Amigos Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!